Luego de los señalamientos de la candidata panista, Cocoa Calderón, quien afirmó que el candidato a la gubernatura priista ha recibido apoyos de Zagarpa de manera constante y dejando de lado el que otros proyectos productivos puedan recibir esos mismos incentivos económicos. José Ascensión Orihuela Bárcenas justificó tales apoyos y señaló que la señora Calderón, con sus declaraciones, solamente ratifica que con sus empresas de Berris y los apoyos del gobierno federal, se busca mejorar el destino de Michoacán. Refirió que tiene 25 años trabajando en el sector agrícola, que tiene que ver con la apertura de la producción de Berris en el estado, y se trata de una empresa que maneja a su hijo Eduardo Orihuela, que tiene proyección internacional, ya que exporta fruta a Japón e Inglaterra, además de que se pretende crear un proyecto de desarrollo regional de Berris. Con información de Violeta Gil, Voz, María Selvarela.